hola bienvenido a tu canal que tal chicas espero que esten bien una disculpita estoy subiendo de otra clase de vídeo espero que me apoyen pero siempre les subiré vídeo de moda y aquí estaré hoy les traigo unos office con zapatos de tacón están muy lindos pantalones de mezclilla para esta temporada espero que les guste son con diferentes con blazer con blusas flojas con blusa manga tres cuartas están muy bonitos espero que los disfruten y espero que se cuiden mis preciosas porque estamos en estos días estamos bastante mal espero que siempre estén acá en este canal bendiciones y nos vemos en el siguiente vídeo gracias ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.